Un segundito, humano, antes de comer este video Tú eres creador de contenido Tú eres músico, artista Tú eres comediante Tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social Facebook, Instagram, Youtube Cualquier red social Y tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno Pero como que no conectas con tu audiencia Bueno, pero este video tú tienes que ver Este video es obligado Porque yo he diseñado un curso Que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales Como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar Cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo y lo más importante Te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor Y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos Te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso He diseñado para ti Si quieres más información Escríbenos al número que aparece en el video Ahora mismo Todo el fin de semana El principal tema a nivel nacional en la República Dominicana Y en los países que siguen los contenidos que se hacen desde aquí Desde la República Dominicana fue el mismo Una sola pregunta unánime ¿Quién es Loli? ¿Quién es Loli, señores? ¿Quién es Loli? Que no tienen tan intrigado con Loli Luego de diversas indirectas, dimes y diretes De diversos sectores de esta confraternidad de personas religiosas, creyentes Llamadas los Rabacuco Se le hizo una concesión pública A uno de los líderes de esa comunidad A un Robles Polango De que estaba sosteniendo relaciones de adulterio Con una hermana llamada Loli Con una mujer llamada Loli Y que él estaba deseando que su esposa Que en el presente tiene muriera Porque dentro de la interpretación que dentro de esa secta se le da al matrimonio Tú, si optas por divorciarte, por separarte de tu actual esposa Si estás casado Para volver a casarte Tienes que esperar que tu pareja muera Entonces, aparentemente Lo que ha sucedido aquí Es que en parte puede ser que haya un malentendido Y en parte no En este video Vamos Ya hay En diferentes páginas mostrado A mi me llegaron las fotos de temprano Yo pude Dar esa primicia De quien es Loli Pero No No quise evitar situaciones O sea que los tigres a veces se ponen creativos Y más estos tigres llenos de codicia Y hambre de dinero Entonces Miren Vamos a ponerlos en contexto Para que más o menos ustedes entiendan El pastor Naum Está casado Está casado con una señora Que aparentemente Tiene problemas de salud Y por lo que yo he visto en las fotos que me enviaron La señora Tiene su par de añitos O sea, tiene una edad avanzada también ¿No? Ojo Bajo ningún Bajo ninguna circunstancia En este video se le va a faltar el respeto a esas dos mujeres Porque creo Que lo que ha habido con esas dos mujeres Ha sido un atropello Y una falta de respeto muy fuerte ¿No? Aprovechar la coyuntura Aprovechar la coyuntura De lo que está pasando Entre dos grupos que Se caen mal Se llevan mal Por temas de ego Para Tratar de manchar la imagen de estas mujeres No es algo que veo bien Independientemente Cuál sea la condición de cada una de estas mujeres Entonces Loli Es una hermana Que Supuestamente Es de la nacionalidad haitiana Pero se dice que vive fuera del país Vive en los Estados Unidos Y La hermana Loli Es supuestamente profeta Y ella profetizó Que el señor iba a preparar A la mujer A la actual esposa De De Naum Robles Polanco Y que se le iba a llevar Y que ella se iba a casar con él Suena muy escandaloso ¿No? Suena muy muy feo Todo esto Pero este tipo de cosas Son normales ¿Dónde? En la iglesia de Cristo No En la iglesia de Cristo No En las sectas religiosas Entonces es importante Que Todo el que está viendo este video Principalmente usted Que no es Seguidor de ninguna religión Que no es cristiano Ni Usted tiene que entender Que los rabacucus Son parte de una secta religiosa El movimiento rabacucu Es una secta religiosa Y no representa Los intereses De la iglesia evangélica En sentido general Es algo que usted Tiene que tener muy claro O sea Aquí No se están matando Entre cristianos Aquí Esto no es un pleito Entre cristianos Esto es un pleito Entre personas De una secta Que entre ellos mismos Siempre se han odiado Siempre Se han caído mal Por el ego religioso El ego de sentir De que yo soy más santo Que tú El ego de sentir De que yo soy más humilde Que tú El ego de sentir De que mi testimonio Es más fuerte que el tuyo El ego de sentir De que yo tengo más unción Que tú Entonces ¿Por qué tú tienes Lo que tú tienes? ¿Por qué Dios te bendice Como te bendice? ¿Por qué fulano tiene un Mercedes? ¿Por qué Mengano tiene un carro? ¿Por qué a Mengano Le dan tantos de ofrendas? ¿Por qué? Ese ego Genera ese chisme Ha generado todo este chisme Y se ha ido A una parte muy personal Muy fea Muy desagradable Además de todo esto También En ese tipo de sectas religiosas La gente no se casa por amor La gente se casa así Mi mito Viene supuestamente De una profeta Y dice O un profeta Y dice Fularito se casa con Menganito Y comienza a unir gente Comienza a unir divorcios O comienza a unir O comienza a crear infelicidad En la vida de muchísima gente Es por eso Que casi La mayoría de esas mujeres Han sido de alguna forma Abusadas Sea psicológicamente Sea verbalmente Sea físicamente Que la hayan agredido físicamente En esas sectas religiosas Es normal ver eso Que mujeres sean agredidas físicamente Verbalmente Porque no son amadas Por sus esposos No son ni amadas Ni cuidadas Con su esposo No se casaron con ella Porque la amaron Se casaron con ella Porque supuestamente Dios lo dijo A través de un profeta Entonces lastimosamente Las mujeres son las que más sufren En este tipo de sectas Esas doctrinas legalistas Que están enfocadas En la vestimenta Hacen su énfasis Esa es la mujer Es la mujer que se nota más El énfasis de esas doctrinas De legalistas De falda De manga hasta el cuello De manga cubre muñeca Y todo eso ¿Me entiendes? Las mujeres son al final del día Las que más sufren Todo este proceso Y es por eso Que más que todo En este video Yo quiero de alguna forma Sosanar la imagen Principalmente De la actual esposa De Nahum Robles Porque se ve que Es una señora avanzada de edad Y que se ve que posiblemente No está en el mejor estado De salud Y da Da mucha pena Que toda esta basura Le esté cayendo encima Independientemente Que ella tenga una mala relación Con Nahum No se lleve bien con Nahum Lo que sea que esté pasando El tema Aquí no es ella Lo que quieren es hacerle daño A Nahum Oiga lo que está pasando aquí Mira cómo funciona La gente La gente Podrida Ellos quieren hacerle daño A Nahum Y para llegarle a Nahum Quieren Quieren Obviamente Quieren llegarle Quieren darle donde le duele Y atacan a la esposa Y atacan A Loli Que Nahum Le confesó eso a alguien Le dijo a alguien De su confianza Le dijo a alguien De su confianza Que él tenía sentimientos Por Loli Que sentía amor Por Loli Pero que no podía hacer eso Por obviamente La doctrina que ellos tienen Y esta persona Traicionó a Nahum Y regó eso Por un viaje de nota de boca Y yo la tengo en mi teléfono Un pastor irresponsable Charlatán Y mujercita Un supuesto pastor Ahí El supuesto pastor Parra ese Una mujercita Hablando mal De mujeres Y así Diciendo Dígue que la Yo Yo estoy esperando El momento Porque si a alguien Si le vamos a arrancar La cabeza A ese pana Espiritualmente hablando Como ustedes dicen Tiguero Oli Entonces vamos Vamos a ver aquí Brevemente En un video Que subió Soy Rabacuco Donde se pueden ver Algunas imágenes De Loli Bueno Se me fue aquí Instagram Y hay un video De En el canal De YouTube De Felipe El viejo Hay un video De Loli Ahí también Hay un video De Loli Predicando Soltando su palabra Y profetizando Su Su profecía Entonces vamos A ver aquí El video Vamos a ponerlo aquí Ok Venimos Ahí se ve Ahí se ve Miren Aquí vamos A explicar Todo Vamos a ver No se oye Ahí Mire Esta señora Que está aquí Es la Esposa de Nahum Como ustedes pueden ver Una señora avanzadita De edad Eh Aquí está Nahum Se ve Claramente Que Que A nivel de estatura Pues Eh Le lleva A gran parte De la De estatura Y yo lo veo Yo lo veo Y yo no pensaría Que son esposos Tú lo veas Así a simple vista Ni siquiera pensaría Que son esposos Se nota Cierta indiferencia Entre ellos Clara Y aquí Aquí rápido Presentan A la hermana Loli Y aquí Presentan El video De ella Predicando Eh Y profetizando Dando sus profecías Profundas Es bueno Que ustedes Ahí llegó El sonido Es bueno Que ustedes Entiendan Que hay una Diferencia Grande Entre profetizar Y tener Intuición La intuición Es una capacidad Espiritual Que los seres Humanos Podemos Desarrollar La intuición Te puede decir Cosas A través de Intuición Tú puedes Saber Acontecimientos Que me hayan Pasado Pero eso No es Profetizar Eso no Te hace Profeta Hoy en día Todo lo que Antes eran Evangelistas Hoy en día Se están Llamando Profetas Porque tienen Intuición No porque Genuinamente Sean Profetas Un profeta No es Un adivinador Un profeta No es alguien Que sabe Cuál es tu Número De cédula O cuál es Tu número De teléfono O de qué color De tu ropa Interior Un profeta Es alguien Que puede Pronunciar La voluntad De Dios Para tu vida En un momento Preciso En un momento Crucial Y circunstancial O sea Tú me puedes Tú me puedes Sentar Y decirme A mí Mira En 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 el En el 2002 A ti te pasó Tal, 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 tal Cosa, tal cosa Tú no me estás Profetizando O sea Si lo que tú Me estás Diciendo No me lleva A un destino Divino Es adivinación Eso es mera Adivinación Eso no es profecía Entonces Muchas veces Esto se disfraza De la voluntad Esa supuesta Palabra de Dios Se disfraza De meros caprichos Humanos De meros caprichos Humanos Y con todo Respecto Que se merece Esta señora Posiblemente Eso es lo que Está pasando aquí Aunque ahí De por sí Ya hay un lío Hay un revolú Porque yo estoy seguro Que Nahum No deseó casarse Con la mujer Que se casó Yo estoy seguro Que Nahum Lo más seguro Se casó Con esa señora Supuestamente Porque Dios le dijo Supuestamente Porque Dios le dijo Entonces Que Dios es Brother Que te dice Que te dice Que te case Con una mujer Para después Matarla Y que tú te case Con otra Eso no No tiene sentido O sea La reflexión Aquí es Lo que tenemos Que entender Es que hasta Que nosotros No renunciemos Facientemente Al Dios legalista No vamos a construir Comunidades de fe saludable Donde la gente pueda Vivir emocionalmente Saludable Tener un ambiente potable Donde pueda crecer Espiritualmente Eso nunca va a existir Hasta que no renunciemos A este tipo De estupideces Que destruyen Familias Destruyen Hombres Destruyen Mujeres Destruyen Niños Alguien está Entendiendo Lo que estoy diciendo Entonces Familia Ahí está Felipe Engrunguñado Prendido Con la profeta Loli Mayenzo Quiero Quiero Que Quiero Que Vuelva Al principio Aquí se ve Loli Mírala aquí Esa es la profeta Loli Esa es la profeta Loli Y bueno Dos mujeres Y un camino Esto es tipo Un prego De que dos mujeres Y un camino Muy vergonzoso Esto señores Pero vuelvo Y le digo Esas personas No representan La iglesia Del señor Ok Tenga eso Muy claro Tenga eso Muy claro Es lamentable Es lamentable Todo Todo esto Que está pasando Esperemos que esto En algún momento Pueda cambiar Señor Y que nosotros Podamos cambiar De verdad que si Mi gente Suscríbase a este canal Manténgase conectado A todo este contenido Dios le bendiga De manera especial